En el vídeo de hoy quiero enseñarte a preparar este ambientador casero con micado. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a mi canal, yo soy Sara Sierra, profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y también doctora en química. Y he creado este canal de YouTube para ayudarte en tu aprendizaje sobre la cosmética natural. Así que quiero decirte que dentro del canal te vas a encontrar vídeos más prácticos como el vídeo de hoy en los que te enseño a preparar una receta en concreto y ya te vas a poder poner manos a la obra con esa receta y también vas a encontrar vídeos más teóricos en los que te explico términos que utilizamos en cosmética natural, te hablo sobre diferentes tipos de ingredientes, sobre ingredientes más específicos... En definitiva, diferentes aspectos teóricos que te van a ayudar a comprender mucho mejor todo lo que haces cuando estás elaborando tus cosméticos naturales. Así que si te gusta este mundo de la cosmética natural, te animo a que te suscribas al canal y por supuesto a que te quedes a ver este vídeo. Y si tú ya estás más avanzada y lo que ves en el canal te gusta pero quieres un poquito más, te animo también a que vayas a la cajita de descripción porque allí vas a encontrar el enlace a mi web donde verás todos los cursos que oferto actualmente en mi escuela de cosmética natural. Y una vez hecha esta introducción, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Como siempre, esto es una receta y lo primero que quiero hacer es contarte qué ingredientes vamos a utilizar y por qué. En este caso vamos a utilizar muy poquitos ingredientes, van a ser tres, el alcohol, tintura de Benjui y una sinergia de aceites esenciales. Una sinergia es una mezcla, una combinación de diferentes aceites esenciales que va a ser el aroma que queramos tener en nuestro hogar. Y bueno, también aparte de esos tres ingredientes vamos a necesitar las varillas de ratán que son las varillas de micado y que son las que se van a impregnar de toda esa mezcla y van a permitir que nuestro hogar se vaya aromatizando. Como base vamos a utilizar alcohol de 70 grados que nos va a permitir, pues va a permitir que ese ratán se impregne y que vaya dispersando y expulsando ese olor poco a poco y también va a permitir que los aceites esenciales se mezclen bien con el propio alcohol y tener una mezcla homogénea. Luego vamos a utilizar la tintura de Benjui, que el Benjui es al final un fijador de aromas. Si has visto el vídeo del perfume sólido, que te lo dejo por aquí, también la utilizábamos. Entonces ahí la utilizábamos para fijar el aroma en nuestro cuerpo, en nuestra piel y aquí lo vamos a utilizar pues para fijar ese aroma en la propia varilla de ratán y que se vaya dispersando, bueno dispersando no, que se vaya evaporando poco a poco y no de forma rápida. Es decir, va a permanecer mucho más el aroma en nuestra mezcla con el alcohol y en la propia varilla de ratán gracias a que está esa tintura de Benjui. Y luego vamos a utilizar una sinergia de aceites esenciales. Cuando veas el paso a paso, yo ahí he utilizado la sinergia que en la cajita de descripción he llamado sinergia concentración. Yo la utilizo porque, bueno, la pongo normalmente en la habitación donde trabajo porque me permite mucho concentrarme en las tareas que estoy haciendo, sobre todo si son tareas pues estoy escribiendo o cuando estoy leyendo para informarme sobre crear nuevas recetas. Entonces me ayuda mucho a concentrarme. Pero también te he puesto otros dos aromas en la cajita de descripción. Uno es más floral y otro es más cítrico para que tengas varias opciones. Y en principio estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Vas a ver que este vídeo es súper rápido y el paso a paso también. Así que espero que lo pongas en práctica cuanto antes. Te dejo con el paso a paso. Para preparar este ambientador con micado, lo primero que vamos a hacer es pesar el alcohol en este vaso. Así que nada, vamos a pesarlo. Y una vez que hemos pesado el alcohol, lo que vamos a hacer es añadir nuestra sinergia de aceites esenciales. Yo por aquí tengo la que en la cajita de descripción te he llamado sinergia para la concentración. Lleva romero, menta y limón y también la tintura de Benjui. Es decir, aquí ya está todo. Aceites esenciales y tintura de Benjui. Y lo que vamos a hacer es simplemente añadirlo sobre el alcohol. Y vamos a remover. Vamos a remover para que se mezcle todo muy bien. Removemos. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es añadirlo al bote. Y nada, simplemente decirte que este bote es un bote que he reutilizado de otro aceite esencial. Es un bote de 50 mililitros, que es lo necesario para preparar las cantidades que tienes en la cajita de descripción. Pero decirte también que puedes utilizar botes más pequeños. Por ejemplo, yo por aquí tengo uno de 30 mililitros, que también es de un aceite esencial. Y también podrías hacer menos cantidad para utilizar un bote más chiquitito e ir probando diferentes ambientadores. Así que nada, eso te lo dejo a tu elección. Yo siempre, antes de meter los micado, que ahora tiene otro nombre pero ahora mismo no me acuerdo, en la cajita lo tendrás. Yo lo que hago es taparlo y agitar para asegurarme de que se mezcla todo muy bien. E incluso hay veces que, bueno, que dejo la mezcla tapada durante un día y hay otras veces que no. Simplemente lo hago como para que el alcohol se empape bien de todos los aceites esenciales. Pero bueno, realmente ya podrías introducir las varillas. Yo para una boca como esta pongo siempre tres. Y nada, ya tendrías tu ambientador. Ahora lo único que en este, durante las primeras 24-48 horas, todavía no vas a notar mucho el aroma en la habitación en la que estés. Pero una vez que pasen esas 24-48 horas, sí que vas a notar como tu ambientador con micado desprende el aroma de esa sinergia que has elegido. Así que nada, espero que te guste mucho. Y has visto que sencillo es preparar este ambientador con los micados. Espero de verdad que lo hagas. A mí me encanta porque deja un aroma muy sutil pero muy constante. Entonces eso es lo que me gusta, que permanezca ese olor. Y de hecho, cuando vuelvo de la calle, noto el contraste de estar fuera en la calle, que no hay ningún tipo de aroma. A cuando entro, sí que noto ese sutil olor. Sí que es verdad que cuando llevas mucho tiempo en casa, te acostumbras a ese aroma y quizás no lo percibas. Pero fíjate que cuando salgas de casa y vuelves a entrar, sí que vas a notar esa diferencia de aromas. Así que nada, te he dicho, te animo a que lo prepares y revisa la cajita de descripción porque allí te dejo varias sinergias. No solo esta de concentración, que bueno, lleva menta, romero y limón. Si te gustan estos aromas, te va a encantar. Así que aunque tu objetivo no sea esa concentración, también lo puedes utilizar como aroma de tu hogar. Y luego están esas dos fragancias, una más floral y otra más cítrica. De hecho, también puedes utilizar las combinaciones que utilicé en el vídeo del perfume sólido. También lo podrías utilizar, solo que tienes que adaptarlo a las cantidades de este ambientador porque en el ambientador del hogar ponemos más cantidad de aceites esenciales que en el perfume sólido. Al final el perfume va en la piel y el ambientador no va en la piel, sino que poco a poco va emanando ese aroma. Así que nada, tienes ahí varias opciones para crear tu sinergia de aceites esenciales. Y si no, también te invito a que investigues un poquito por la web o que te compres algún libro de aceites esenciales porque allí suele haber muchas sugerencias de sinergias y también te cuentan cuál es el objetivo de esa sinergia. Así que tienes muchísimas opciones. Y en principio esto es todo lo que te quería contar sobre esta receta. Espero que te haya gustado y que la pongas en práctica. Porque te repito que es muy sencilla y es muy efectiva. Y es un cambio total de utilizar este tipo de ambientadores del hogar a utilizar los convencionales que tienen aromas muy persistentes e incluso que a mí a veces me da mucho dolor de cabeza por el tipo de sustancias que tienen en su composición. Así que de verdad te animo a que lo pruebes. Y por supuesto si tienes dudas déjalas en los comentarios. Y también si tienes sugerencias de futuros vídeos, futuras recetas, también me las puedes dejar ahí en los comentarios. Yo poco a poco os iré respondiendo a estos comentarios. Y por supuesto yo siempre anoto todas las sugerencias que me dejáis para poder crear futuros vídeos. Y ahora sí me despido. Como siempre te recuerdo que en la cajita de descripción tienes diferentes enlaces a mi web, a mis redes sociales, a tiendas con las que colaboro y que nos han dado un código descuento. Y por supuesto también te invito a que te suscribas al canal y a que le des a me gusta si te ha gustado el vídeo. Estas dos últimas acciones me ayudan mucho a llegar a más gente como tú. Gente interesada en la cosmética natural. Así que nada, ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Chao.